La naturaleza nos muestra, una y otra vez, la fuerza y violencia de su voluntad. Las lluvias torrenciales en Tailandia dejaron atrapados a 12 niños de un equipo de futbol y a su entrenador en una cueva, de la que ya fueron rescatados algunos, sino que sus estragos ya llegaron hasta Japón. Más de un centenar de fallecidos, decenas de desaparecidos y varios millones de personas desplazadas por las lluvias, mientras que las labores de rescate van contrarreloj para ubicar a los seres humanos enterrados bajo los escombros o atrapados en el lodo. Asimismo, las precipitaciones entre el viernes y el domingo alcanzaron niveles récord en 93 puntos de observación de 14 prefecturas. Estas son las imágenes de lo que sucede en Japón, muestras de la fragilidad y el coraje de sus habitantes. 1. Residentes tratan de sacar un vehículo atascado en el lodo en el área de Kurashiki, Okayama. Foto AFP 2. La destrucción de una casa en el área de Kumano, Hiroshima. Foto AFP 3. Varios residentes buscan a sus seres queridos desaparecidos mientras ayudan a las labores de rescate. Foto AFP 4. Cientos de personas perdieron sus pertenencias y sus hogares. Foto AFP 5. Soldados hacen un despliegue para buscar sobrevivientes. Foto AFP 6. Las personas reaccionan frente a la devastación. Foto AFP 7. Residentes descansas en un centro de evacuación en Kurashiki, Okayama. Foto AFP 8. Miles de personas fueron evacuadas y resisten en centros de evacuación. Foto AFP 9. Personas se ofrecen como voluntarios para rescatar mascotas. Foto AFP 10. Así se ve desde el cielo el rescate en helicóptero en un área de Kurashiki, Okayama. Foto AFP 11. Katsuki, Okayama, el 8 de julio de 2018. Foto AFP. Podría interesarte. Inundaciones dejan más de 100 muertos en Japón. Sam Alvarado. Foto AFP.